¿Qué tal mis brothers? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal y hoy día tenemos un video muy importante porque, como ya lo saben por el título, estoy volviendo a México pero van a saber todos los detalles sobre eso al final del video, así que quédense hasta el final para saber con quiénes voy a estar, qué días voy a estar y todo lo que vamos a estar haciendo ahorita vamos a ir a hacer un tratamiento a la Forerunner para que la pintura quede espectacular y de ahí nos vamos directo al taller para terminar de hacer unos detalles a los 40 e instalarle unas últimas cosas que ya está quedando pero impresionante y les comento un poco lo que haremos, vamos a hacer un tratamiento de pintura a la camioneta para proteger de todos los agentes externos que pueda haber como tierra, agua, barro va a ser que se resbale cuando le afecta la pintura y ahora que la he visto sucia me he dado cuenta que me gusta mucho cómo se ve este color más como un gris rata o algo más claro combina con la camioneta, resalta mucho más los aros, así que ya les voy avisando gente vamos a pintarlos de todas maneras, me ha gustado mucho cómo se ve me prefiero bastante más al negro, que se pierda en la camioneta y todo puede parecer perfecto pero una vez que le pones la luz correcta descubres todos los micro arañones que tiene la pintura que van a desaparecer y ya quedó la camioneta, ya han visto la nueva protección hidrófoba que tiene, como el agua se repele, la pintura y es más fácil de secar está bien por supuesto que no tiene ni un rayón toda la camioneta y diría por todos lados ahora sí, a continuar con el día y si ustedes también quieren proteger su carro o camioneta con vidrio líquido vengan aquí a Play Car Factory en avenida Tomás Marzano 3784 y pregúnten por lo que le hicimos a la Forra Nerd y bueno gente, ya llegamos al taller de Henry para completar todas las líneas de gasolina, de hidrolina y otros detalles del auto para eso he traído algunas piezas nuevas les mostré en mi Instagram, me ha llegado este paquete con sus letras japonesas y todo esto aquí es un regulador de presión de gasolina y la función del regulador de presión de gasolina es, como lo hizo su nombre, regular cuánta presión manda la bomba de gasolina a los rieles de inyección además ya tenemos las mangueras que nos faltaban aquí están las cañerías de freno, la manguera de radiador, otras líneas más de gasolina que aún se están instalando hoy día entonces estamos bien cargados y tenemos un día lleno de actividades el chamo es ahorita ayudándome con todo el ramal y por lo tanto también está Omar, dame una mano ayer ya terminó todo lo que es el ramal de la parte de atrás de las luces y de la bomba de gasolina y muy amable me ha dejado unos cables más en caso de que quiera poner otras luces que justo traje hoy día, mírame liberamente para tener en caso de retroceso en esta bolsita de aquí tenemos lo que nos faltaba de las mangueras esto aquí es lo que va a estar reemplazando nuestras cañerías de gasolina va de un riel a otro y después por acá tenemos el regulador que ya les mostré que va a ir por acá y a ese regulador estoy dejando todo tirado esta vez sí me anticipé y traje todo lo necesario tiene su relojito también para medir la presión se está poniendo bonito el carro ¿no? acá están las demás piezas de todo el riel de gasolina y para las personas que me estaban preguntando dónde me mandé a hacer las mangueras y todas esas cañerías nuevas es en REGEPSA, pueden buscarlos en Instagram escribanles de mi parte y ahora el siguiente paso con el tema de la gasolina es conectar el regulador, las líneas y todo al tanque para eso primero comenzamos por el riel de gasolina es este tubo acá, esta cañería que ven cuya función es distribuir la gasolina del tanque a cada uno de los inyectores que tiene el motor como este es un V8 que tiene 8 cilindros tiene 4 inyectores por lado originalmente el riel viene con esto aquí al final es como un regulador de presión de gasolina es más que todo un amortiguador de la presión de la gasolina adentro tiene una membrana que ayuda con eso pero nosotros ya no lo usaremos porque ahora tenemos un regulador de presión de gasolina por lo que vamos a reemplazar este trompito con un terminal Jig 6 que va directo al riel ahí con una arandela y queda listo para conectar la manguera directa y a ese nipple va la línea de gasolina alrededor, la idea es que quede por debajo del capó nuevamente a esta altura más o menos va desde este riel hasta aquí al otro lado del motor donde ya tenemos el otro terminal que pusimos y ahí va conectada esta manguera acá ya ahí va ya está esa manguera lista este es en 90 grados ambos lados para poder conectarse a la T que tenemos aquí y esta T va conectada al regulador y así es como va de un riel a otro riel con una T al regulador de presión de gasolina y del regulador de presión de gasolina se va por líneas hacia el tanque atrás ahora este no va a ser el lugar donde vamos a ponerlo porque acá va a ir el trico del parabrisas que es eso ahí para poder usar todavía mini para parabrisas entonces vamos a poner esto de aquí alrededor de acá es la idea que pueda cerrar el capó que esté por aquí y ahora que estamos en semana de carrera quería aprovechar para mostrarles que está todo el taller lleno y de Silvias de hecho hay como 1, 2, 3, 4, 5 5 Silvias eso es bastante para hoy día ayer estaban unos 7 pero no puedo grabarlos todos miren comenzamos por aquí adelante con el S13 de Sheridan que está volviendo a correr después de bastante tiempo de no estar aquí en Perú va a votar en la fecha este fin de semana y por aquí abajo 2JZ este carro tal vez lo han visto en unos videos hace mucho tiempo anda muy muy duro suena muy bien y si es que nos vemos este domingo en la fecha de drifting probablemente lo verán ahí drifteando haciendo un buen show y quemando un montón de llantas por dentro este auto está pero impecable me encanta como han hecho con el freno de mano para esconderlo ahí adelante la palanca también se ve super clean es un auto que parece ser muy cómodo de manejar este de acá es otro S13 rojito y este de aquí tiene 1JZ Wisefab coilovers como los míos y lo están armando también para competir en el campeonato de Pro Drift con todas las cremas que pueda haber para estos carros este dueño ya lo conocerán ha hecho de todo para conseguirse las visitas que tiene este auto acá al costado uno de mis autos soñados también algún día podré tener uno de estos es un Silvia S14 la siguiente generación al mío viendo el original con ese R20 Turbo ¿qué te parece este carro hermano? está bien lindo es bien bonito y hay por dentro lo más loco es que esta pintura es como la que tenía mi carro es tornasol pero esta es de verdad pintura se ve verde y algunos ángulos bien difíciles se verá verde o morado chequemos el interior este es un amigo lo tiene súper bien cuidado de hecho ha tenido varios Silvias en su vida veremos cómo está oh impecable todo el tablero tapizado las puertas limpias impecables eso es muy difícil de ver el interior con fibra de carbono está hermoso bellísimo este auto y este si se podrán imaginar que no es para carreras ese es como un auto de diario un auto de calle que tiene después tenemos también el carro de salvador vi unos comentarios que lo querían ver ese carro azul con naranja 2JZ también Salvi se ha forzado mucho en que su auto esté más bonito y también que esté mejor mecánicamente ha hecho unas cuantas mejoras ha conseguido unas cuantas cositas que van a hacer que suba su caballaje también y ahora el auto con las modificaciones que le han hecho tiene tanta potencia que tuvo que hacer un bracket especial para la faja porque con la potencia todo torsionada y la faja se salía y perdía dirección perdía la bomba perdía todo es un problema común con estos motores y ahí fue que le fabricaron ese tensor y ya no pasa eso así que podrá poner todos los caballitos en el piso y por último el otro Silvia que tenemos es este rosado de acá que probablemente lo han visto hace mucho tiempo porque ha estado guardado acá mucho tiempo es de otro amigo ahora le pertenece a Ashley está en proceso de armarlo con SR20 también va a estar de locos este auto eventualmente lo veremos compitiendo en la fecha dicen que va a llegar al mismo tiempo que mi carro para competir lo cual me desanimo un poco porque este auto no tiene nada literalmente acaban armado el motor hace tres días no te rías y mi carro ha estado un tiempito pero vamos avanzando súper bien de hecho lo que más nos demora es el ramal ustedes ya saben pero Omar está full todo el día ayudándonos por aquí pueden ver como ella está haciendo el panel de switches de la caja de fusibles y todo que va a ser instalado ahí adentro en la guantera también estamos viendo la manera de hacer algo bien interesante para poner la llave de corte escondida aquí en el tablero ya lo verán terminado va a ser un detalle bien bonito y todo va a hacer que el auto se vea súper súper bien y ya llegó Sherian para probar su carro van a ir a driftear hoy día y me ha dado permiso de prenderlo para que escuchen como suena dice que está prendiendo mejor que nunca no prende a ver oye al toque oye al toque oye al toque oye al toque oye oye y así vamos a dejar el taller por hoy día con esos avances ya terminados porque tenemos que ir a seguir haciendo cosas con la camioneta y también seguir consiguiendo otras partes para el carro por lo que no lo crean uno nunca termina siempre encuentras algo más que mejorar algún otro detalle para cambiar y estamos a favor de mejorar y cambiar todo lo que podamos uff días de loco gente les tengo que sincerar algo este par de semanas previo al viaje han sido de locura he querido terminar un montón de cosas al mismo tiempo he estado grabando tres videos en un solo día ahorita que están viendo este video estoy grabando otro video un adelanto para ustedes línea escape al Taurus así que vas a ir pronto al canal pero ok para los que todos han entrado a ver este video estoy volviendo a México como les dije estoy muy emocionado por esto de hecho ya lo tenemos planeado desde hace casi un mes un poco más de un mes con Adriana fue una decisión que tomamos a casi comienzos de este año que de todas maneras teníamos que volver y aprovechamos que vamos a cumplir tres años ya juntos lo que es bastante tiempo en realidad han habido muchas ocasiones en los videos en que casi les he dicho casi se me ha escapado he soltado por ahí algunas indirectas un podcast que dije que me estaba yendo de viaje no sé si algunos lo vieron pero ya es momento de que sepan porque estamos a una semana de viajar vamos a llegar a México el lunes 8 de julio y vamos a estar en Ciudad de México desde el lunes 8 hasta el domingo 14 una semana en Ciudad de México y la siguiente semana vamos a estar en Guadalajara del 15 hasta el 21 entonces vamos a estar dos semanas en México en total una en cada ciudad y en cada ciudad vamos a estar con gente diferente por supuesto en Ciudad de México vamos a estar con mis amigos de ATRX Terzo Elemento TMC y mucha más gente que espero poder conocer y espero poder pasar con ustedes también vamos a tratar de organizar alguna convivencia algún momento para poder juntarnos darle más stickers del unicornio que voy a estar llevando entre algunas otras sorpresas así que estén atentos para eso síganme en Instagram para saber dónde nos reunimos y con quiénes estaremos y por otro lado en Guadalajara voy a estar por supuesto con Manuel Rivera mi hermano ya coordinamos lo que estaremos haciendo por allá y también con otros amigos que él tiene que tienen talleres que tienen carros carros muy interesantes que me faltó presentar me dijo oye tenemos que ir a hacer esto pero el tiempo no nos dio ahora sí vamos a poder conocer todos los autos que me quería mostrar los proyectos las pistas ver el Z cómo está ahora el nuevo color ver el Mustang han habido muchos cambios desde que fui en tan poco tiempo sus autos se han cambiado por completo entonces va a ser muy bueno irnos ahí a dar un refresh de cómo están las cosas y sobre todo para conocer más de la ciudad Guadalajara es donde estuve más tiempo pero donde menos conocí no pude hacer casi turismo porque estuve todos los días grabando para ustedes esta vez sí quiero poder tomarme un tiempo ir a conocer más de la ciudad igual con carros igual incluirlos pero poder conocer más de la ciudad que es tan bonita por lo que he estado averiguando y ahora que ya saben dónde voy a estar y qué fechas voy a estar seguramente también quieren saber qué vamos a grabar ahí no les voy a decir todo porque quiero que hayan sorpresas lo que les voy a decir es que tenemos reservado un día en el autódromo en Ciudad de México y eso vayan haciendo esas ideas qué carros irán con quiénes estaremos pero les voy a decir que ese día va a estar alucinante voy a manejar carros que nunca en mi vida he manejado entonces estoy bastante emocionado por eso y sobre todo por la posibilidad de driftear súper deportivos lo dejo ahí ya especulen ustedes en los comentarios a ver quién nos va a prestar el carro va a estar de locos va a estar de locos y en Guadalajara también veremos un poco de drifting unos arrancones ya saben cómo es el tema para allá ya saben cómo es la movida estoy muy emocionado igual os mantendré al tanto diferentes cosas que vayan saliendo a la par en la semana previa al viaje ahorita como les dije estoy completando bastantes videos recopilando un montón de cosas para poder ir soltando en el tiempo que estoy ahorita en el viaje probablemente con todo lo que voy a estar grabando y con todas las actividades que haremos me sea difícil editar en tiempo real por lo que irán viendo videos que he estado grabando en estos días como el escape del Taurus como el nuevo color de aros para la Forerunner y el 240 entre otros videos más así que estén pendientes para eso ahí activen las notificaciones y no quiero alargar más el video lo voy a cortar acá pero les voy adelantando que estas dos semanas que no estaré en Perú no va a ser tiempo muerto en los carros van a estar avanzando tanto el 240 como la Forerunner específicamente en lo que todos me han estado pidiendo si no saben de lo que estamos hablando vayan a ver los videos de la Forerunner miren lo que le falta a la camioneta lo único que me han estado pidiendo hace ya semanas vamos a dejar que se lo hagan para volver y que esté impecable así que nos vemos en el siguiente video espero que estén igual de emocionados como yo por este viaje va a estar genial la vamos a pasar súper chévere y van a salir unos videos buenísimos ¡Chao!